Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Feliz miércoles, feliz día de San Gabriel, de miércoles de inspiración y pues un día más de compartir con esta gran comunidad que hemos creado tú y yo. Hola, Angelina. Ahí donde está el primer dibujito, que es como una camarita con una X, mándame ahí una solicitud, por favor. Ahí está nuestra invitada, Angelina Ahumada. Y es medio novata. No, no es cierto. Pero bueno, en las redes un poco, ¿verdad? Martita, abracitos, muchas gracias. Miércoles de gozo, sí, mi Nancy, poste todos los días. Oye, mi querida Angelina, ¿dónde está la cámara con una cruz? Ahí apachúrrale, y ahí me mandas. Dice, no hay solicitudes. Ahí me buscas, marta sn-bajo, y me mandas una solicitud para que podamos. A ver, voy a ver si te puedo mandar una invitación. Ahí estás. Para escucharlas. Gracias, qué buena onda. Angelina hermosa, yo ya te estoy mandando la invitación, solamente tienes que aceptarla. ¿Cómo ves? Ahí estás. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Esa es la primera vez, Martita, aquí en Instagram. Oye, ¿qué tal la tecnología, amiga? ¿Qué tal? Bueno, tenemos que agarrar la onda sí o sí, ¿cierto? Adaptarse o adaptarse, sí, no hay de otra. Y te digo algo con todo cariño, amiga. Sí. Es una gran herramienta. Tú verás que después del día de hoy que le pierdas un poco el miedo, vas a utilizarla y vas a poder también llegar a más personas con tu mensaje, que es muy lindo, porque sí, es una herramienta guau. O sea, puede ser utilizada como todo, ¿no? Para tarugadas o puede ser utilizada para cosas grandiosas, como esta diosa que tenemos enfrente. Bienvenida, Angelina querida. Gracias. Una amiga de, híjole, ¿cuántos años? Más de 30. Pues sí, ¿sabes qué? Desde que vivía en Saltillo. Y recordaba cómo nos veíamos en el restaurante ese de ahí de Polanco, una cafetería muy linda allí en Polanco cuando yo venía de Saltillo. Y cómo me invitaste por primera vez con Raúl Velasco. A vibraciones cósmicas. No, ¿sabes qué? Porque vivíamos en Saltillo y un día pasé por la televisión, así como a mí no me encanta ver televisión, pero bueno, pasé por la televisión y me llamó la atención Raúl vestido de blanco y estaba, estaba entrevistando a alguien y dije, mira, que sería maravilloso que me promocionara que viene mi maestro Henry Leo Boldock a México. Eso fue un domingo y al día siguiente tú me llamaste y me dijiste, ¿sabes qué? Me preguntó Raúl Velasco si conocí a alguien de cristaloterapia, pero que fuera la neta del planeta, que no se le inventara. Y entonces te va a hablar a las dos de la tarde. Y yo dije, ¡ay, cómo! Fíjate, al día siguiente, la ley de la manifestación, justo al día siguiente tú me estabas hablando, y exacto, me llamó a las dos, que quería una entrevista por radio. Por radio, ahí en Reforma, donde tenía sus estudios. Tus oficinas, claro, en Reforma Lomas. Padrísimo, padrísimo. Era la primera vez que iba a una entrevista en radio con él, ¿no? Con él. Con él, con él, con él, gran señor Raúl Velasco. Y me acuerdo que todavía lo traigo en mi cartera, a la entrada había unos colorines y unos frijolitos rojos. Y yo dije, ¡esto es de buena suerte! Todavía la traigo ahí en mi cartera, me encantó. Y entonces yo tenía ganas de que se escuchara al aire un millón de veces la invocación de luz que había aprendido de Dale Walker y quería compartirla. Y entonces le comenté que tenía esa ilusión de que pasara al aire. Y me dice, pues traes el cassette, porque eran cassettes. De los que le metías la pluma, ¿no? Ya nos balconeamos, amiga. Sí, no, ya no. Voy a dar hasta años. Porque tú me dijiste, dime, pláticamelo todo. Bueno, dije, te voy a platicar todo. Pero bueno, me tengo que ir como que en orden. Y fue fantástico. Un ejercicio mental de repaso de vida, pero por años. Entonces, eso que dices, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué primero y qué después? Y cómo todo uno tiene un orden en la vida. Y son, pues es una perfecta planeación del alma por algo, ¿cierto? Claro. Entonces, este, nos veíamos ahí en Reforma, tú y yo, para las tarjetitas violeta, ¿te acuerdas? Claro, sí. Que existiera en nuestra vida la rueda de la vida. Eran las tarjetitas violetas que eran lo más. Todavía las vendo, ¿eh? Todavía las tengo. Todavía. Pero bueno, hay algo que más, más que la, que la plaquita violeta, ¿no? Gracias por tu invitación. Me encantó. Fue sorpresa. Y este, y bueno, aquí estoy. Todavía para compartir. Te voy a comentar. Como te contaba, este ejercicio sale de la experiencia del COVID, donde mucha gente, no tengo trabajo, me corrieron, dejé la escuela, etcétera. Y para mí, y tú lo sabes, o sea, mi pasión es el servicio, es compartir. Y esto de manifestar y de crear, pues, me ha sido como fácil y por eso también lo comparto. Entonces, brota el miércoles de inspiración, donde mi idea es compartirla. Esta gran comunidad que nos llamamos Mar de Luz y empezamos desde marzo, vamos a cumplir dos años. Y casi, casi ininterrumpidos, todos los días nos conectamos. Y el miércoles tenemos un invitado, miércoles de inspiración, para que nos cuente su vida. Porque claro, quien conoce a Angelina Ahumada el día de hoy, pues eres un crack, ¿no? En tu materia, en lo que es PNL, reencarnación, cristalotera, un montón de cosas. Pero, ¿cómo empezó? Eso es lo que realmente nos inspira. Y cuando yo te invité, fue así de, ¿y puedo decir todo? Y yo, bueno, ¿cómo? Todo de todo de todo. Claro, eso es lo que nos regala también las redes. Que no hay un filtro, sino más bien hay un corazón ahí, latiendo, que compartimos todos. Con marcapazos. Un corazón latiendo con marcapazos. No, con un corazón, con un corazón lleno de amor. Así es que mi querida Angelina, suéltese. ¿Quién es Angelina? ¿Dónde nació? ¿Cómo eran sus papás? ¿Cuántos hermanos? Todo. Bueno, te voy a empezar desde el seno materno. Tú sabes que en la regresión, una etapa importante es desde antes de la gestación. Pero bueno, no vamos a ir a vida entre vidas. Ya estando Angelina en el seno materno de su madre Angelina, yo decido ser obediente. Porque me percibía ciertas situaciones que no iba a ser nada fácil para mi mamá. Entonces yo dije, no, pues yo voy a ser como un Sweetie Pie, ¿no? Como facilita para él. Niña buena. Niña buena, niña buena, ¿no? Entonces nací en una familia de René Ahumada y Angelina Ahumada. Ellos ya tenían tres hijos, tres hijos. Y yo nazco de pilón 14 años después. Imagínate que se le mueve el tapete a mi madre. 14 años después de pilón. Pero en realidad, la verdad es que fui como su conce, porque pues fui la más cercana, la que estuve más años cerca de ella. Y mis hermanos, dos ya fallecieron, René y Alma Gloria, la mayor. Me queda una de 92 años que está muy bueno. Te la quieres comer de lado. Es una dorada. Oye, ¿y eran como tus mamás y tu papá? Sí, eran muchas mamás. Cuando ellas se casaron, yo tenía ocho años. Sí, jugaban a su hijita, su muñeca. Y yo jugaba a las muñecas con todos mis sobrinitos, ¿no? Yo era la tía de los muchachos. Yo decía que iba a ser la tía de los muchachos, que no me iba a casar porque quería cuidar ahí como tía de los muchachos. Entonces, bueno, mi papá era de Sonora y mi mamá era de Culiacán, pero yo nací aquí en el Distrito Federal. Y como tú me dijiste relacionado, tú me mandaste un mensaje relacionado con cosas de ganar dinero. Dije, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo gané dinero? Cuando puse mi tiendita, como a los ocho o nueve años, le dije a mi mamá, ahora en las vacaciones quiero poner la tiendita afuera, afuera de la puerta. En la calle. En la puerta del garage, así. Y ahí vendía mis juguetes viejos. Y también lo que no quería, no viejos, sino lo que ella no quería, va para afuera. Ya no usabas. Ya no usaba. Y chicles y cigarros Raleigh, para que calculen la edad. Si era cigarros Raleigh con boquilla y sin boquilla y camel era lo único. Baronet, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, eso vendía. Yo me acuerdo claramente que gané 92 pesos en las vacaciones. Y era como una gran fortuna. Mi abuela, la mamá de mi papá, la mamá Pachita, era una señora así toda estirada, que me acuerdo que no nos dejaba sentar en la cama. Para eso son los asientos y los sillones. Entonces, yo llegaba con la, con la, me hacían cola de caballo, así toda estirada. Y decía, esa niña parece ratón mojado. Entonces, créeme que ya jamás me he vuelto a hacer cola de caballo, porque me duele la cabeza. Yo creo que inconscientemente recuerdo eso del ratón mojado. Y no, no gusta, ¿no? No gusta. No gusta. Y ya cuando uno, no gusta. Pero ya cuando uno aprende a realizar el perdón y un por qué y un para qué, estoy con esta escuela. Me encantó, fíjate, que fui hace, hace poco, hace pocos años, por primera vez al panteón de René Ahumada. Porque mi papá murió a mis dos años. René Ahumada. Y entonces, y mi mamá era una mujer, un mujerón súper positivo. Y ella no se clavaba en la viudez ni nada, sino ella salió adelante. Y, y bueno, yo me acuerdo que, que respiraba la respiración fuego de yoga. Iba a su yoga desde. ¡Guau! Entonces, no se usaba. Ahora el yoga está, todo el mundo hace yoga y es muy, muy vegano. Muy común. Muy común, pero antes, pues no, no era, no era común. Entonces, ella era de las mujeres muy avanzadas. Entonces, ella, cuando, cuando estaba yo chica, bueno, me llevaba mucho a casa de la abuela. Y entonces estaba, llegó una prima de la abuela a Estados Unidos y le dijo, mándame a una nieta a estudiar. Entonces, a la mamá Pachita, en 1963, dijo, hago la, la, coordino esta invitación para que vaya Angelina. Entonces, para, para mí fue una gran bendición porque ya he pasado primaria, secundaria y, y ahí fue un momento ideal para mandarme a estudiar. ¿Qué edad tenías? ¿16, 15? No, no, tenía 13. Porque, en especial la escuela, me mandaron chiquitita a la escuela, pues la mamá se iba a trabajar y antes yo creo que no usaron las guarderías o no sé. La cuestión es que yo, a mí me ha rendido muchísimo la vida para estudiar. ¡Ja, ja, ja, el tiempo! Sí, lo hago rendir, como que vivo muy intensamente, ¿no? Cada, cada día lo estiro, lo estiro, lo estiro con agenda, con planeador, con todo esto, ¿no? Para aprovechar. Pero en 1963 fue que, fue que empecé allá a estudiar en Estados Unidos por dos años. Fue cuando se muere Kennedy. ¡Wow! Para mí fue muy impactante porque, pues yo lo admiraba muchísimo, ¿no? Todo esto de... Y la forma, ¿no? Porque no se muere, lo matan. ¡Ay, bueno! Sí, muere, lo matan. Y me acuerdo que en la escuela empezó una alarma, así, ¡ay! Yo dije, ¡ay, qué es eso! Va a empezar una guerra, ¿qué es eso? Yo nunca había oído una alarma. Y de repente todos hacia, hacia los patios y ya anunciaron la muerte de Kennedy. Y para mí fue súper impactante porque apenas estaba yo aprendiendo inglés. Entonces, yo no sabía qué onda, nada más era una corretiza. ¡Tú, what, what! ¡What, what, what, what! Me acuerdo que había nada más dos personas en toda la escuela que hablaban español en la Argentina y un cubanito, un cubano. Y, pero ya luego me prohibían que nos juntáramos porque necesitaba aprender. Aprender inglés, claro. Aprender inglés y eso, pues me abrió mucho a todo lo que haría posteriormente en mi vida, ¿no? De estar traduciendo a mis maestros y todo eso fue una herramienta maravillosa. Entonces, ya cuando hice clic, que en el 93, en el 63, cuando yo estaba allá, la muerte de Kennedy, también muere la abuela, la mamá Pachita. Entonces, a mí dije, dije, ¡guau! ¡Qué gran herencia, ¿no? Que me haya mandado para allá a estudiar. Y estuve encantada allá aprendí lo que es una familia, parece, porque pues yo ya no tenía papá, ¿no? Claro. Entonces, los tíos súper amorosos, la tía Aurora y el tío Julio, bueno, eran de esas parejas. Imagínate que se casan después cuando termina la guerra, ¿no? Él con su traje de soldado, así todo guapo, tipo alemán, pero mexicano. De película. De película y ella todas muy lindas. Pero, bueno, fueron un matrimonio muy organizado en su administración de gastos, en sus propiedades. Porque esos que nacen después, ahora sí que los que viven la guerra saben mucho aprender a administrar, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso pues como... ¿Y no tenían hijos ellos, tus tíos? Ellos tenían un primo, un año menor que yo, y otra prima, dos años mayor, Julio y Margarita. Ok. Algo que me encantó de esa familia, la perseverancia. ¿Sabes que la tía Aurora, el único trabajo que tuvo fue en la corte? 50 años trabajando en la corte, y el tío era técnico dental, en el mismo laboratorio toda su vida. Mi prima toda la vida trabajó en Internal Revenue Service, de esos como hacienda allá. Ajá. Trabajo. Y el primo también, en seguridad en La Joya, en el hospital La Joya. De eso que dices, ¿cómo las patrones se van heredando, no? Claro. Y la jubilación, pero hoy día, hoy día, a los tiempos que estamos, pues eso de la jubilación ya está mucho pasando de moda, ¿no? Bueno, pero bueno, cuando regreso ya a México, ya muy bilingüe la angelica. ¿A qué edad? Como a los 16. ¿A los 3 años? A los 2 años, sí, 2 años. A los 15, porque todavía cumplí 15 años allá en Disneylandia, fue mi festejo. Wow. De hecho, trabajé, mi primer trabajo fue en una, donde venden hamburguesas, ahí en Disneylandia, en unas vacaciones de la escuela, íbamos así como que un grupo que nos contrataba. No sé, no sé si nos pagarían o no. La cuestión que fue una experiencia fabulosa, ¿no? Claro. El aprender a cómo se administra allá Disneylandia, es toda una ciudad, debajo de Disneylandia, en el subterráneo, es toda una ciudad comercial, que entran y salen camiones con mucho de mercancía. Y yo así como me fascinaba, fíjate, empezaban los zip codes, los códigos postales. Antes no existían los códigos postales. No había, ¡guau! No había. Y entonces, me acuerdo que yo, mi examen lo presenté sobre los códigos postales, así como, era como, ¡guau! La novedad. Ya cuando regalé, la novedad, quiero estudiar traductor e intérprete. Y, pues, no, no me aceptaban en un instituto de traductores e intérpretes aquí en la calle de Tiber, porque no tenía 18 años. Entonces, dije, ¿qué vamos a estudiar? ¿Bióloga? No, 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 bióloga te mueres de hambre, me decía mi mamá. No, 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 bióloga. Hoy día sí es una muy buena carrera para estudiar. Pero, bueno, ahora yo creo que soy bióloga como de las creencias y programaciones, ¿no? Para transformar esto adentro del ser humano, ¿no? Es ingeniería mental. Es ingeniería mental. Pues, entonces, entré al Pan American Workshop a estudiar High School Comercial y de ahí, vámonos, a chambear. Pero desde antes de graduarme, empecé a trabajar como recepcionista con mi cuñado que era oftalmólogo. Ahí les enseñaba a poner los lentes de contacto y todo eso, pues, para mí fue muy bueno porque estaba chica, ¿no? De 17 años, ese primer trabajo como oficial. Y ya luego, en 68, me graduó. Y empiezo, tuve muy buenos trabajos. Como era, te preparaban muy bien en esa escuela. Y yo, ahora sí que caí en blandito con el director de una empresa, el señor Bruno Seifer, que fue mi mentor, fue un hombre tan importante en mi vida que yo decía, bueno, cuando yo sea grande, yo voy a vivir en un lugar como donde vive el señor Bruno Seifer, ¿crees que llegamos a rentar una casa en la segunda cerrada de Minerva, igualita de donde vivía Bruno Seifer? Y ahora, pues, vivimos ahí cerca, ¿no? También otros de mis, de mis parejas que yo admiraba eran unos tíos, el arquitecto Fernando Best y mi tía Graciela. Entonces, como que he tenido, he sido muy aforzado. Tener modelos, ¿no? Tener buenos modelos. Claro. Que emular. Entonces, eso, ellos tenían una casa en Temisco. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero tener una casa en Temisco. ¿Sabes qué? Sí, lo llegué a manifestar eso, ¿no? Claro. En Temisco, donde, pues, mis hijos mayores ahí, este, disfrutaron muchísimo. Pues, tuve muy buenos trabajos en empresas americanas, ¿no? En James, en Laboratorios Miles. Y antes era como mucho más fácil encontrar muy buenos trabajos. Así como hablabas a Manpower, me daba el currículum y, bueno, quiero vivir a una cuadra de mi casa, ¿no? De mi trabajo. Concedido, de verdad, que llegué a vivir a una cuadra de mi casa cuando trabajaba en Miles. De ahí fue la conexión con una amiga del colegio, Tere Pescador, quien me presentó a mi esposo. Me salí de la otra, de la otra empresa, James. ¿Qué edad tenías ahí ya? Ahí tenía como 21. ¡Ay, chavitita! Ajá, sí. De 21, tenía un novio en James que era bueno. Este mujeriego, no, yo dije, esto no me lo voy a soplar en mi vida. No, 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 vámonos. Y Manpower, cerca de mi casa. Y, bueno, me cambié. Y es donde me presentaron a mi esposo. Mucho gusto. Entonces, se van entretejiendo las relaciones con personas que van a ser muy significativas, porque ya vamos a cumplir 49 años de casados. Y eso se dice fácil, pero no, no, no es nada fácil, nada, nada fácil, ¿no? Un gran mérito. Ya cuando nos casamos, ya cuando nos casamos, hice realidad mi sueño de traductor-intérprete. Estudié en Berlis, todavía embarazadita, iba, terminaba el estudio, ya estaba, ya, o sea, la verdad es que nunca he dejado de estudiar, de estudiar, y estudiar lo que tiene que ver con que me va a generar mayores ingresos, porque va a ser, va a hacerme mejor persona en lo que sea que yo vaya a cobrar, ¿no? Entonces, lo de traductor-intérprete me sirvió muchísimo cuando los hijos, los hijos estaban chiquititos, porque en un principio, pues vas a las cabinas, ¿no? A traducir en congresos, pero ya luego con niñitos chiquitos, eso se complicaba, que vayas al congreso a Acapulco, pues no, no, no. Ya, pero en la traducción ahí en la casa, y eso era muy, muy padre. Ya después, eso de las inversiones, a mí siempre me había, había, me había gustado como que invertir el dinero que ganaba. Me acuerdo que cuando estábamos de novios, ya me había dado el anillo de compromiso, y llegó a, a mis oídos de que estaban vendiendo unos terrenos en, cerca del Estadio Azteca, en Prado Coapa, y dije, va, la, el, ¿cómo se llaman las ganancias de utilidades? Las, las utilidades. Las utilidades que me da la empresa, le dije a mi esposo, pues vamos, ¿tú qué tienes, cuánto tienes si yo esto pongo? Y vamos. Y así compramos nuestro primer terreno. Ahí, ahí fue fantástico, como fue como una buena inversión. Claro. Y, y, y ya luego, para, para avanzar en el tiempo, pues, nacieron los dos primeros hijos, así como que súper esperado, siempre desde chica, yo quería tener dos niñitos, como había nacido casi, era como hija única. El pilón. El pilón. El pilón, ya no tenía contemporáneos. Me fascina, por ejemplo, tú que tienes hermanas contemporáneas, y que, eso de ser padricísimo. Pero me buscaba unas amigas padricísimas. Claro, la prima, la amiga. La prima, la amiga. Entonces, sí, me ha gustado tener amistades, y todavía tengo a mi primera amiga, mejor amiga del kinder. Lili Espejel, todavía, de hecho va a cumplir 50 años el mes entrante, Lili Espejel, y este, es así fantástico eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando empezamos a construir nuestra primera casa, ya cuando estábamos a punto de construir, que se nos vienen unas devaluaciones, ¿no? Dos devaluaciones, y para atrás los planos. Y teníamos que esperar, y volver a ahorrar más, y todo. ¿En los ochentas, o qué? Sí, ochenta y dos, o no sé qué, ochenta y seis. Sí, claro. La primera devaluación cañoncísima. Cañona, cañona, cañona. Total, que la casa de cuatrocientos metros, me dijo, mi tío, vamos a olvidarnos de ese tipo de construcción, y vamos a una casa linda de doscientos. De doscientos, la mitad. Marífico, sí, la mitad. Pues sí, a la mitad. Y ya compramos las materiales, porque teníamos amigos que trabajaban en donde venden las varillas, ¿cómo se llama? Una muy famosa, una empresa muy famosa, y a mí me encanta ir a comprar todos los materiales cuando estamos construyendo, y sacar los mejores precios. Claro. Pero, ¿qué te crees que hizo tu amiga, re que te voy? Tenía, saqué el cheque, un cheque certificado para pagar toda la varilla, toda la varilla, que eran miles y miles de pesos, y total, que había un error, y lo rompí, y lo tiré a la basura. Yo no sabía que los cheques certificados es como un efectivo. Esa fue el error más garrafal que he metido la pata en las construcciones, ¿no? Romper el cheque, quién sabe cómo lo hicimos, pero ya después se arregló, pero uno, si no hace, pues no cometes errores. Claro. Debes tener el valor para hacerlo, para hacerlo, porque algo bueno va a salir de las cosas. Siempre. Siempre, ¿cierto? Y en PNL decimos, todo sucede para nuestro bien. Y sí, así fue, ¿no? Ya luego ya construimos la casa, y los niños ya creciendo, muy, muy padre. A punto de construir la casa, de terminar, otra devaluación. Y decía, hijo, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿No? ¿Para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? Porque ya estaba, desde soltera, estaba estudiando para conductora de viajes. Conductora de viajes, ¿no? Que te exigían que tuvieras uno o dos idiomas en inglés muy bien, y si manejaras un poquito el francés, estaba muy bien. O sea, ¿como guía turista? Como guía turista. Ok. Guía de turista. Y entonces era justo, se aprendía justo enfrente de donde yo trabajaba, ahí en Reforma. Ajá. Y todos los días salía a trabajar a las seis, y ahí empezaba luego a las seis y cuartos, seis y media, hasta las diez de la noche. Y luego, llegar a estudiar. Y mi mamá, así, atacada. No, 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 nada de eso. Eso es como para andar de piruja. ¿Cómo, mamá? Ajá, ajá, como las actrices. Bueno, andar de piruja, este, viajando, una mujer sola viajando, es como una piruja. Y yo decía, ay, bueno. Total que, si, si le echo todas las ganas, y había dos premios para los ganadores de que saliéramos mejor, y que me gano el viaje. Mamá, me lo gané. Yo pensé que se iba a compadecer, pues no vas. Y no fui. ¿Cómo crees? Sí, no fui. Entonces, este, ahí viene la obediencia, ¿sí me entiendes? Una obediencia a mi madre. Ahora, bueno, tú le dices eso a tu hija, y te manda a freír chongos, yo le digo a mi hija. Sí, 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 empaca y se va, bye. Sí, sí, bye, bye. Oye, y con toda razón. Claro, claro. Pero bueno, eso ya luego, más adelante cumplí ese sueño, ya casados, una vez que mi mejor amiga también, que se había sacado el viaje, se casó con el hijo del dueño de Mexamérica. Y un día me dice, ay, que Raúl, que anda muy, muy histérico, porque se la enfermó de hepatitis la conductora, y es la siguiente semana. Ay, si tú fueras conductora, yo, así como era un recuerdo con nostalgia, ¿no? Y si le digo a Raúl, pues, oye, Raúl, ¿ya tienes conductora? No, todavía no. Y se lo daría a Angelina. ¿Qué Angelina? Angelina con los ojos cerrados. ¿Tú crees que la deje el marido? Y entonces ya mi marido. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Este, dile que nosotros la preparamos, nosotros le damos todo el material para que lo estudie. Total que llegué con mi marido y le platiqué, y él me dijo, sí, princes, claro, ve. Le dije, mira, dejo la comida congelada, tenemos buena muchacha, los niños están sanos, que mira. Yo cumplo. Dos días, yo cumplo, pero me tengo que empezar a estudiar desde mañana. Y me dijo, sí, sí, ve, como que tenía ese, ese, como que yo le había dado ternurita porque no me habían dejado en su debido tiempo, ¿no? Claro. Y le dije, mamá, oye, fíjate que tengo este viaje. Ay, qué bueno, mi hijita. ¿Cómo que qué bueno? Sí, ya me, ya me dijo Marlo, pues que vaya. Yo te cuido a tus hijos. Encantada. Le digo, mamá, qué bárbaro. ¿Y te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí? Total que, que sí, empecé a ir varias veces, dos veces al año, durante varios años, hasta que hubo otra evaluación y tienes que cambiar estas, esas formas, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, ya después tuve otro hijo, otro hijo, un tercer pilón. El pilón. El pilón. Ahora sí que se repetía la historia. Así como yo, yo tengo mi pilón diez años después. Y, pero antes del pilón, pues yo estaba estudiando muchísimo. Te digo que nunca he dejado de estudiar y bueno, me eché como cincuenta y tantos cursos de Procer. ¿Te acuerdas de Procer? Claro. Yo creo que ahí nos conocimos. Entonces esto había más atrás. Sí, de Procer. Y ya después nos fuimos a Saltillo. Y en Saltillo, pues me rindió más el tiempo. Como que en provincia te rinde más el tiempo y puedes, bueno, ahí, ahí fue toda la maestría de programación neurolingüística, lo de psicología educativa. Llegaron a mi vida en mil novecientos noventa y dos que se fundó Alternativa. Fuimos a Estados Unidos y ahí conocí a Dyle Walker, a Brian Wise, Henry Leopoldo, a Brennan. Todos, 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 ¿no? Todos los que son picudísimos. Los picudos. Picudísimos. Dipak Chopra. Dipak Chopra. Brian Wise cuando tenía el pelo, el pelo negro. Ahora lo tiene canoso, ¿no? Sí, claro. Cuando Angelina tenía el pelo negro y ahora es pelirroja, ¿no? Así, así. Total que fue bien padre todo eso. Y con ese mismo tiempo estaba ya muy en contacto contigo con Alternativa, con Cristaloterapia, con todos estos cursos, con Raúl Velasco. Que es que, es que era una promoción invaluable, invaluable. Nacían cursos y cursos y cursos de un programa, ¿no? Y así, y se llenaba el grupo y otro curso y otro curso. Eso se, bueno, mi eterno agradecimiento con Martita que me lanzó al estrellato con Raúl, con Raúl Velasco. Y eso fue fantástico. Le, le caí muy bien a Raúl, fue muy buena la entrevista en radio y luego me habló el asistente. ¿Cómo se llama el asistente? Ay, muy lindo. Que, que le había gustado mucho al programa. Que antes que me regalara, que me regresara a Saltillo, quería hacer un programa en vivo de vibraciones cósmicas conmigo, vestida de blanco. Ujule, pues yo no traía nada de vestido blanco y todo, pero rápido me armé todo de blanco porque era todo, ¿te acuerdas? Qué bonitos, qué elegantes. Todo zen. Todo zen. A propósito de zen, desde, desde la adolescencia, yo estudiaba filosofía zen y me llamaba, siempre me ha llamado mucho al oriental. Yo no sabía de vidas pasadas entonces, pero ya después, ya cuando nos fuimos a Saltillo, yo seguí estudiando. Y un día me, que estaban en curso de Procer, porque organizé 87 cursos en Saltillo, porque yo añoraba seguir estudiando, ¿no? Y los llevabas para allá. Y los llevaba para allá, 82 cursos, 82 cursos. Y en uno de esos me dice una señora, oye, Angelina, fíjate que me voy a tener que cambiar de casa porque, ay, me despiertan en la noche y no sé qué, y no sé qué. Y dije, no, nada más hay que limpiarla, no te tienes que cambiar. Y, y bueno, eso, estaba un instructor allá, a mí no me latía, que yo hacerlo, pero le dije, y me dice, claro, limpiamos la casa, limpiamos la casa. Lo llevé a, y a las bajadas del mercado, bolas, nada más bolé y caí en la rodilla, en, en cinco la rótula. Pero eso ha sido la bendición más grande, porque gracias a eso yo inicié Polaridad y todo lo de terapias alternativas para recuperación de la... Por tu rodilla. Por mi rodilla. Guau. Y cuando empecé a Polaridad y empecé a dar los cuerpos gratuitos, los cien cuerpos gratuitos de que tienes que trabajar cien, en cien terapias, fue la primera regresión. Y me dio un susto, ay, dije, en la torre, con esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Que habíamos sido monjes en y que le había mandado cortar los senos porque no, porque no nos daban la miel. Y dije, ¿qué? Con razón, son tan planas. Yo, tan mona, tan chula, tan linda que soy. No puede ser, ¿no? Total que, que eso me llevó a conocer y a estudiar todo lo de vidas pasadas a profundidad. Y ahí con Henry Leoboldo, que fue mi maestro. Y desde el 2001, ya doy yo los entrenamientos. Estuve como siete años en capacitación con él en Estados Unidos y venía a México. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Qué divino. Henry Leoboldo, ya en paz descanse. Otro maestro mío, ya en paz descanse, Roger Bullard. Y nuestro querido Dael Walker. Dael Walker. Nuestro querido Nick Nocerino, que en paz descanse. Entonces, tenemos muchísimos ángeles desde arriba. Te juro que nos ayudan en las sanaciones. No, no voy a chillar, ¿eh? No voy a chillar. Puedes llorar si quieres, no nos van a asustar tus lágrimas. Pero, de verdad, ha sido muy emocionante conocer a personas tan queridas, tan avanzadas. Tan valiosas. Tan valiosas para la humanidad que nos hayan compartido. Y todavía sigo teniendo a la doctora Marjorie Reynolds. Es mi maestra, mi mentora adorada. Ella tiene 93 años y es un deleite hablar con ella. Cada conversación es una lección de vida. Es impresionante. Le debía una lana, una lana que por la pandemia estaba pendiente de... Y le pagué la semana pasada. Y le dije, ya, ay, what a relief. Dice, la gente rica no tiene el gozo de hacer el último pago. Y eso es algo grande. Dije, guau, qué divina, ¿verdad? Sí, dice, o pagarle la hipoteca. O dije, ay, mira, qué padre, ¿no? Claro, la renta, el doctor, el préstamo, lo que sea. Todo, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues a través de alternativa llego a otras personas y a través de terapia de vidas pasadas o de terapia emocional o de cristaloterapia. Y sabes que todo me encanta. Sin embargo, también, simultáneamente, me encantan los business. ¿Ya me he visto? No, ¿verdad? Me he visto como comerciante cruzando los desiertos en caravanas, llevando la mercancía para los pueblos siguientes. Y una vez que iba a dar curso de cristaloterapia de aquí a Reynosa en el aeropuerto, me dicen, parece que trae piedras, pues lo dirá de broma, pero sí traigo piedras. Claro. Y ya, ¿no? Pero luego dije, no, 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 ya estoy cansada de llevar tanta cosa pesada. Debe de ser, debo de simplificarme la vida. Porque luego, en el 95, fueron que me pusieron marcapasos. Marcapasos. Y eso dio como un nuevo giro a mi vida. Ya luego, pues, regresamos a la Ciudad de México. Y estuvimos dos años separados. Pero fue un gran, un gran... Una gran sanación. Una gran oportunidad, una gran oportunidad de crecimiento. Claro. Y de perdonar, de perdonar. Y de veras, ¿eh? De perdonar, en serio. Y dije, no, a ver, ya van a ser 50 años. Mis 50 años, a ver, tengo que revisar qué onda. Hice... Y hacerse responsable, ¿no? Hacerse responsable. Claro. Es la primera regla de PNL. Yo soy responsable de mi vida. Sí, porque fue tu culpa. Yo no fui. Fue TT. No ayuda a crecer. No, no ayuda. Entonces, cada quien tomando su responsabilidad. Su parte. Sí. Y entonces, al año del marcapasos, me invitaron a un congreso en Vancouver. Era, fíjate, se llamaba Celebration for Life. Wow. Y me dijo una alumna, ya tienes todo pagado. Nada más tienes que comprar el boleto. Pero llegando allá, todo corre por cuenta de ellos, del congreso y bla, bla, bla. Híjole, entonces estábamos con un chavo en el TEC, otro en el Ibero. Híjole, los gastos de los adolescentitos eran cañones. Pero dijo Daer, tú tienes que ir al año del marcapasos, Celebration for Life. Tienes que ir a celebrar la vida. Claro. Es para ti. Conocí a Sinkun, el pintor de este cuadro que tengo atrás, que tiene el Sutra del Corazón. Es el Sutra del Corazón, que es el abrir el corazón a la compasión. Y el Sutra del Corazón de Diamante, que es la perseverancia. Y es una de las cualidades que yo más me he concentrado en desarrollar. La perseverancia. Perseverancia, el trabajar en la compasión, el quitar las dagas del corazón. Ahí viene, en ese cuadro, vienen los Sutras, de quitar las dagas del corazón, que tiene que ver con el perdonar. Entonces, es como una síntesis de toda la época que estuvo viniendo a México, Sinkun. Y a propósito de ventas, me decía, tú me has vendido más cuadros que una galería en Nueva York o Chicago. Yo dije, wow, pues es que eran unos cuadros tan lindos, ¿no? Son unos cuadros tan lindos, tan significativos y energéticos. Sí, llegaron al corazón de muchas personas. Y simultáneamente, también lo de vidas pasadas, eso de ventas, cómo eres buena, en qué eres buena, en ventas. En ventas, también, ¿no? En sanar, en comunicar cosas que tienen que ver con desarrollo personal. Que cada quien debe de encontrar sus talentos y aprovecharse en lo que sea que sean. Desarrollarlos. Ya los trae uno. Muchas veces ya los traes de una vida pasada. Claro. Muchas vidas. Entonces, solamente es encontrarlos y luego desarrollarlos y explotarlos, ¿no? Y eso es fantástico. Entonces, sí, son, son, este, las vidas pasadas te dicen mucho. Te dicen mucho y te ayudan a entender. Pero bueno. Oye, amiga, si me permites una más, una interrupción. Creo que la gran mayoría de la gente lo que quiere es como eso, generar más dinero, la abundancia económica, que se multiplique, etcétera. Pero por el otro lado, había unos pensamientos y unas creencias en relación a, o es del diablo, o no es la felicidad, o no es tan fácil, o no mereces, o te hace mala persona. Cuando, por ejemplo, tú estás hablando de ventas, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando, que puede decir, uy, a mí me encanta vender y puedo vender lo que sea. Y otra gente que diga, no, yo no vendo, pero ni chicles. Y no es real. No es real. Porque cuando te presentan a alguien y, ay, hola, te presento a Angelina Ahumada, yo me estoy vendiendo. Te doy una sonrisa, te doy mi mano, pero esta idea equivocada de que el dinero es malo, que no es la felicidad, que, ¿cómo yo voy a ganar dinero de ti, por ejemplo, no? Si es algo que es una cadena, que tú vendes algo y a mí me das una comisión y tal. Entonces, estábamos, estaba el rollo como bien atorado, porque por un lado, todos queríamos eso, pero por el otro lado, eso es malo. Y se nos olvida que somos seres materiales y que la maravilla de estar en cuerpo es la habilidad de crear. Yo algo que te admiro, y bueno, estoy aquí para constatarlo, es esa perseverancia de la que hablas y ese estudio, ¿no? Yo creo que tú y Gisela Hengel, que conoces también, son como mis dos amigas, además las conozco, creo que a ti un poco antes, de hace muchos años, y son las nerds, ¿no? Estudian todo, se meten cañón, y evidentemente, pues son muy buenas, pero uno empieza por uno mismo. O sea, te metes en eso porque a ti te gusta, porque a ti te resuelve, porque a ti te resuena, y luego lo que quieres, si es que tienes esa vocación de docencia, es compartirlo. Pero hago hincapié otra vez a esta cosa del dinero, esta cosa de la abundancia económica, esta cuestión de la venta, esto, que puede ser como, ay, sí, tengo hijos en el... O puede ser realmente divertido, expansivo, y el día de hoy hay más dinero que nunca, y no estamos hablando del dinero, estamos hablando de la energía, y de repente eso, ¿no? El que tú hagas 68 cursos allá, el que porque yo te conecte con... Que además me lo han dicho, y hay mucha gente con la que hemos hecho el miércoles de inspiración, y lo que me agradecen es como esa generosidad de hace años, de conectarlas con amigos igual. Para mí es un regalazo, ¿por qué? Porque realmente a la gente que conozco estamos hablando de 30, 35 años atrás, no son improvisados, sí conozco a la gente top del bienestar de ese entonces, que además, como bien dices, pues hay muchos que ya no están. Y para qué nos hacemos guajes, al rato tampoco vamos a estar nosotros. Y atrás viene gente muy prendida, y qué padre poder compartir con ellos y decirles, te dediques al desarrollo humano o no, tú puedes desarrollar ese ser que está en ti, puedes bajar y puedes manifestar todo lo material, y no te hace una mala persona, no te hace banal, no te hace artificial, o sea, para eso está, y además no te vas a llevar nada. Yo sé que algo que tú me admiras cañón es mi habilidad de eso justamente, ¿no? De vender, de conectar, de hacer, de tornar, y ha sido porque siempre mi papá me lo enseñó, y siempre ha sido divertido. Yo a ti nunca te he cobrado el, ok, pero dame, o sea, no, ¿cómo? No, ¿sabes? Es como a todos los demás, o sea, como ahorita. La gente que, y que la gente que se prenda contigo, Angie, te va a conectar, me explico. O sea, qué padre que tenga tanto que pueda dar, y luego eso se me multiplica y se me regresa. Entonces, dejar de satanizar el dinero, porque todo es por el cochino dinero. No, no, esa es la cereza. Lo divertido es dar el curso, lo divertido es estudiar. Sí, es un premio. Es fantástico, ¿no? Es fantástico, somos seres espirituales viviendo en la experiencia humana, donde necesitamos aprender a manifestar el dinero también, ¿no? A manifestar nuestros anhelos, nuestros deseos. Y hoy día hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, si no han leído el negocio del siglo XXI, leanlo. Y si quieren saber algo del siglo XXI, de negocios del siglo XXI, contáctenme. De verdad, es algo maravilloso. Y lo que quería decir del secreto, me dijo hace como cinco años, una sobrina, que es mi ahijada, viene el Día de las Madres y me dice, nosotros ya me iban a llevar a comer, pero llega mi sobrina a traerme un regalito y me dice, te quiero decir algo que todo el mundo sabe, menos tú. ¿Qué? ¿Qué? Este, ¿no te notas diferente a mi mamá? No, ¿por? Es que tu papá es el doctor Cerré. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Fue mi padrino, era el ginecólogo de mi mamá. Y yo dije, ¿qué? Bueno, esto, afortunadamente, estaban mis hijos y Héctor Cerré era muy saludable, con unas manazas, jugaba frontón y era a todo dar, ¿no? Entonces, y René Ahumada murió con diabetes y le llegaba al alcoholito, ¿no? Entonces, cuando les platiqué a mis hijos, ¡guau! ¡Qué padre! Entonces, no heredamos eso del alcoholismo. Y no heredamos eso. Luego, luego, de inmediato, hicieron ese click. Esa conexión. Esa conexión, ¿no? Pero lo que después tuve una certificación de hipnoterapia transpersonal, vino Marjorie, la daba Marjorie, y me dice, si tú quieres certificarte, tú tienes que trabajar también. Oye, pero yo te lo organizé, yo te voy a traducir. No, tú tienes que meterte a las terapias. Al agua. Al agua. Al agua, patos. Al agua, patos. Y había un doctor tomando el curso, y entonces, este, todos ya habían hecho pareja con quien iban a trabajar, y le dije, voy con usted. Y, pero vengan, porque voy a decirles esto, y va a tener, bueno, no sabía, pues era mucha responsabilidad trabajar ese tema con la teacher, ¿no? Claro. Bueno, no, no, mira, yo flojita y cooperando. Pero bueno, fue fantástico el reencuadre y la conexión con ambos padres, pero lo que fue más lindo todavía hace como un mes, porque en noviembre me operaron de las venas, de venas, y me, como que clausuraron las venas afenas, las que van de retorno. Y entonces, en la terapia que me ofreció una alumna. ¿Eso es en las piernas? En las piernas, las afenas, como del empeine para arriba, ¿no? Entonces, te clausuran, y entonces la sangre se retorna al corazón, a la casa. Y entonces, el retorno de casa por relaciones más profundas. Bueno, bueno, bueno. Dije, guau, qué maravilla. Fue una metáfora tan linda y, pues, con afirmaciones para una recuperación mayor. Y entonces digo, bueno, pues, sí, mis relaciones son más profundas ahora, ¿no? Por el retorno de la sangre y lo del marcapasos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuál fue el incidente? Ya fuimos al momento de impacto que dije, ay, me rompió el corazón. Y entonces me saca, me saca una metáfora japonesa. Los jardines, los jarrones más valiosos son los que son... Que se pegan con oro, ¿no? Con oro. Pero, ¿qué te crees? Que cuando fui al panteón, yo pregunté, al panteón a ver la tumba de René Ahumada, este, pregunté dónde estaba porque nunca había ido. Entonces, dijo, sigue este caminito. Y cuando llegué al caminito, había una moneda de oro, bueno, dorada, pero era a las 12 del día que yo quería llegar a la hora del Angelus. Y brillaba así. Y entonces, pues, me tomó esa metáfora, ese símbolo, y el oro fundido restaurando. Pegando. Pegando. Oye, amiga, y es como invitar, porque darnos cuenta. O sea, yo que doy el curso de conciencia de salud, la enfermedad, el síntoma, es un mensaje. Sí. ¿No? Y es el mensajero, pero hay detrás un mensaje. ¿Y cuántas veces nuestra vida, si estamos abiertos y tomamos ese mensaje, mejora exponencialmente? Sí, sí, sí. O sea, lo que decías, de que es por algo, pero sobre todo para algo. Para algo. Y entonces, a mí me quedó tan claro que tenía que ser dos familias, dos familias, porque necesitaba las cualidades de los dos. Claro. Las cualidades de los dos. Y pues, de doctor. Ahora yo soy como doctora corazón, ¿eh? Soy doctora del alma. No, y mi mamá, bueno, era pero picuda. Sí tuve un buen entrenamiento, ¿no? Desde chica. Me acuerdo que como a los 15, cuando regresé a Estados Unidos, me regaló un libro que hoy es best-seller, La magia de pensar en grande. Y entonces, pues, de eso te empiezas a empapar desde chiquita, ¿no? Y entonces, pues, pues, muy ávida de seguir aprendiendo y profesionalizando la actividad. Oye, cuéntanos, Angie, ¿la gente qué puede encontrar contigo? Yo lo sé, pero bueno, cuéntales. Porque nos quedan pocos minutos y queremos sacar una carta. Ok. ¿Qué puede encontrar conmigo? Bueno, puede trabajar en terapia emocional. Pueden encontrar la raíz de un tema que estén trabajando hoy día, que no hayan podido resolver. Puede ir a la raíz en el pasado. Pueden trabajar energéticamente con alguien que ya se ha ido y que no lo han podido soltar. Eso es con inmunoterapia transpersonal. Pueden trabajar con cristaloterapia conmigo. Hay muchos temas, pero bueno, pueden entrar a la página de Alternativa México, ¿no? Para ver lo que hay o al Facebook. Ya me voy a hacer asiduada al Instagram, ¿verdad? Está padrísimo. Y puedes invitar a tus amigas y amigos que mira que conoces a mucha gente. Ajá. Para cotorrear sobre el punto de algún tema. Por ejemplo. Pues tú me invitabas a tu programa. ¿Te acuerdas que estaba en internet allá? ¿Cómo se llamaba? Internet muy lindo, ¿sí? El programa se duró bastante tiempo. Ahora ya cerraron ese centro. Pero ve qué chido que desde tu casa y tu teléfono ya no necesitamos nada. Es ahí donde yo quiero motivar a la gente y recordarle. A ver, inspírate porque todo lo puedes hacer tú. Fíjate que en el febrero del 2020 estaba dando un curso y estábamos a la hora del break y estaba una angelóloga, Diana Mates. Y le digo, a ver, Dianita, a ver, Dianita, dame un mensaje de Los Ángeles, pero no de tarjetita. Dámelo, ¿cómo va? Y se voltea y me dijo que empieces a dar tus cursos en línea. Ay, no, que mira, que mis cursos que son muy presenciales. No, dicen tus ángeles que empieces con el taller del perdón. Y dije, guau, claro, pues sí. Y entonces empezó la pandemia luego, luego. Y lo primero que hice fue dar el taller del perdón. Necesitamos reinventarnos, ¿no? Ya sabía por los negocios usar el Zoom para dar presentaciones. Es que es una herramienta increíble y te quitas un montón de gente. De gastos innecesarios. De inversiones, pero te quitas mucha gente. A ver, amiga, ayer sacamos la carta que conoces de Tania Karam. Nos tocó la de amor incondicional. El arcángel Rahel que nos dice, el amor es siempre una posibilidad. Y no hay forma que vivas sin amor. Eso nos tocó ayer. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Yo contigo, bueno, pues he tomado PNL, los cristales, terapias. Te avalo, vidas pasadas. Es un encanto, eres un encanto. Llevas muchos años trabajando. Y, bueno, para mí es un gusto siempre poder compartir algo que ya está probado y que funciona muy bien. Vamos a ver qué carta nos toca, amiguita de mi corazón. A ver, a ver. Vamos a pedirle a ese gran espíritu que nos conecte con el arcángel que tiene nuestro mensaje perfecto para el día de hoy. Gracias, gracias. Hecho esta, hecho esta, hecho esta. Uf, qué bonito. Dice, sigue adelante. ¡Guau! Y es el arcángel Ariel. Te estamos dando señales. Mantente atento y alerta a nuestras manifestaciones amorosas. Entonces, aquí nos va a hablar de números que muchas veces se nos presenta el 11-11, el 22-22, las plumas, ¿no? El colibrí. Dice, en nuestro universo de realidad nada es difícil. Es por eso que para nosotros es sencillo encontrar formas creativas de comunicarnos contigo. Lo estamos haciendo a través de los símbolos. Te pedimos que estés atento a los números que ves de manera repetitiva. Así como cuando se cruce frente a ti la palabra ángeles o al ver plumas de aves a tu alrededor o una hermosa mariposa. Así sabrás que estamos a tu lado afirmándote cuánto te amamos y confirmándote que vas por buen camino. Necesitas atreverte a hacerlo. Piensas demasiado las cosas antes de hacerlas o en considerar terminarlas o hacerlas locientemente bien. Sé menos perfeccionista o exigente contigo mismo y más proactivo. Confía que tu trabajo es bueno. Buen momento de hacer de lado la apatía, la pereza, la inactividad. Te guiaremos a través de las señales repetitivas. Mantente atento. Así lo haremos. Es muy bello porque obviamente esto es para todos nosotros. Nos está diciendo Instagram que tenemos un minuto treinta segundos. ¿Qué nos quieres decir Angie, preciosa? Pues mira, les quiero decir que vivan intensamente cada día como si fuera el último y que aprendan como si fueran a vivir toda una eternidad. Yo te agradezco infinitamente tus mágicos contactos siempre. Y estamos conectados de corazón a corazón. ¿Y qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Te quiero mucho amiga. Los quiero mucho a todos. Ahí está Angelina Ahumada. Búsquenla en Alternativa México. Es una muy buena opción. Es una muy buena amiga. Si tienes algo en particular que trabajar, pues aquí hay otra posibilidad. Amiga, te agradezco desde el fondo de mi corazón que hayas compartido con nosotros. Cuéntanos la agenda. Ya la vamos a empezar a usar, ¿no? Ya, maravillosa. Bueno, ahora en marzo. La empiezo a usar en marzo, en la primavera. Me encantó, de verdad. Qué linda. Me encantó esta cosita que le pusiste, las semillitas. El detalle del detalle. Y a mí me encantó que dijiste, pues claro, como es virgo. Es una virgo, claro. Como es una virgo perfeccionista y todo muy magnífico y más mejor. Te quiero. Seamos felices porque guapos y guapas ya estamos. Gracias, amiga. Bendiciones.